es poderle brindar ese espacio y esa cercanía a la gente en realidad es frustrante ver en el mercado financiero como muchas personas de nosotros tienen y quieren intentar e incursionar este bonito mundo pero pues por temas de recursos no lo pueden hacer comunidad realidad busca esos chicos que ustedes puedan tener esa posibilidad por valores muy pero muy bajos poder acceder a todo ese conocimiento y esa educación financiera para mí es un gusto y un honor estar acá frente a todos ustedes realmente yo entendí el tema de todo este del trading de una manera mucho más profesional a través del conocimiento siento que es la mejor herramienta así como muchos de ustedes trabajé me tocó también estudiar y aún así decidí emprender en este gran negocio que bueno hoy en día estoy súper contento yo antes de esto pues la verdad invertir hacia inversiones también hasta que nos unimos nosotros por una situación especial que nos sucedió a todos y para qué pues ha sido una gran bendición para el conocido al equipo y a la comunidad ok pero te entendió que me contabas antes de cámaras que eres o quieres retirado del ejército como una persona retirada el ejército que estuvo dedicada a las fuerzas militares ahora resulta en algo tan tan técnico como lo que es el trading pues es algo que un amigo me lo presentó comencé a estudiarlo y es y ahorita eso es lo que me dedico una pasión no mi nombre es laura rojas yo soy abogada especialista en justicia penal militar constitucional y jurisdiccional en el momento estoy colaborando en este equipo en la parte de atención al cliente les estoy colaborando también en temas logísticos y realmente ese es mi rol para ellos poderles brindar toda la colaboración que de mi parte excelente excelente y con tu profesión también en la parte legal cierto totalmente pero ahí va justamente mi pregunta como una joven recién graduada que ya ha hecho estudios además con bastante complicados por qué decidir lanzarte en este emprendimiento y no seguir una con un ciclo tradicional de un empleo por ejemplo bueno realmente hace poco me gradué terminé hace poquito la especialización también y yo me encontraba más que todo enfocados y estudios pero en mi mamá que es una de las personas que estaba con ellos con comunidad desde el inicio y que también sufrió parte de las pérdidas en pues en varios programas en los que ellos se metieron ella me impulsó bastante porque realmente yo era una persona bastante escéptica realmente yo no creía mucho en el mundo del trading yo siempre ya mi mamá tener grandes pérdidas y yo decía no es para mí no me quiere meter entonces ella me decía no ven pues buscar una vida mejor tener una vida mejor empezar a ellos colaborando les y desde ahí tú empiezas todo entonces bueno yo decidí darles una oportunidad decidí colaborar les más que todo porque también me gusta mucho la parte de atención al cliente y mientras terminaba mis estudios empecé a colaborar les en ellos entonces pues nada aquí con ellos siempre al 100 y vuelve un mensaje a las personas que están en este momento con la inquietud si el camino que van a tomar o están en la decisión de ok empiezo con el mundo del trading no empiezo porque debería hacerlo porque no debería hacerlo como que están evaluando la posibilidad que les dirías yo les diría qué intentar los chicos o sea no no sé quién en el que de pronto pude lo voy a hacer más tarde inténtenlo no estoy diciendo que lo intenten con sus dineros reales para eso existe algo llamado cuentas demo donde ustedes pueden allá ustedes a realizar diferentes estrategias diferentes operaciones si se perdió o se perdió si quemaron la cuenta demo no hay ningún inconveniente muchachos yo pasé por cuatro años en cuenta en cuenta demo quemando cuentas demo probando estrategias analizando el mercado y hoy en día puedo decir con total tranquilidad puedo operar mi cuenta real porque una otra forma que ha venido desarrollando eso si tú eres uno de los 30 principales de la comunidad y tu responsabilidad es muy alta por el capital por las personas que están detrás como gestionas esos momentos de crisis de números rojos como te levantan te repones a esas instituciones mira que encontramos un equipo de trabajo muy interesante donde podemos ayudarnos y dar la mano sabes somos un complemento entre tres personas que realmente cuando uno de pronto no ha tenido un día fácil están esas dos personas para ayudarte animarte sabes esto más que crear una compañía crear una empresa decir que somos colegas de trabajo es una familia comunidad realidad para mí se volvió una familia un lugar donde tú puedes comentar la otra persona tú de pronto tu fracaso este día de pronto negativo y esa persona te va a alentar y bueno te va a sacar una sonrisa realmente entonces hacemos que esos días en temas operativos que no son nada fáciles para nosotros en el trading hay días positivos como hay días negativos pero cuando encuentras un equipo y un complemento te das cuenta que los resultados primeramente son mucho mejor y segundo que cuando hay este día negativo lo asumes de la manera más profesional de la manera más técnica posible para ti estar en esta comunidad hacer esta profesión que te motiva realmente hacerlo a mí me motiva aquí ayudar a la comunidad que tenemos porque porque es una comunidad que realmente necesita de personas como nosotros de con los principios y unos valores claro con honestidad transparencia y verdad lo que lo que y qué pasa cuando las cosas no funcionen como como esperamos por ejemplo una operativa en rojo donde las cosas no están fáciles que qué mensaje le das a las personas o cómo gestionar ese momento pues la parte espiritual es importante y oliva a muchachos que nos cogemos en dios y por lo general es un 95% nos ha dado respaldo y nos ha ido muy bien bueno 95% aunque la parte espiritual 95% de un 100% de aquel la probabilidad de fallas como el 5% en algunos momentos si en algunos momentos igualmente pues hemos tenido ese control y ese manejo de las emociones para poder llevar en estos momentos a la comunidad donde están qué opina tu familia porque es que una persona que ya tiene su vida que ya hizo muchas cosas por las personas y ahora estar en la vida laboral otra vez productiva trabajando ahora más viajando ahora más que viene tu familia pues mi familia está primeramente contento emocionado no tanto por lo económico es importante pero más que todo porque estamos ayudando a cambiar vidas a cambiar familias entonces eso cuando yo le muestro mensajes de agradecimiento a mi esposa mis hijos eso yo también lo llena lo que me motiva a seguir más cuál ha sido la experiencia de esas personas con las que tú hablas a diario acerca de la comunidad en realidad bueno realmente todas estas personas me han expresado y siempre tengo cientos de mensajes de agradecimiento realmente ellos me expresan que todo es todo para ellos es un cambio impresionante en el cual desde desde una cosa tan simple como tener una mejor calidad de vida les ha cambiado para ellos total a sus familias también entonces es una experiencia bastante grata poder recibir también los mensajes de todas estas personas y para nosotros con todo el gusto siempre atendiéndoles super y tu mamá ahora qué piensa mejor dicho no mi mamá está súper feliz ya mejor dicho de que yo conozca todo este mundo y que yo esté colaborando les hallo sin merza en todo en todo esto pues realmente es una alegría muy grande para esa que si una persona quieren llegar es de mira les pongo x cantidad de valor trabajan ustedes mi dinero es posible sí pero cada uno con su propia cuenta y con su propio capital que lo controla y gestiones o sea no no recibir ustedes no son ellos mismos no trabajan desde su wallet con el sistema de copy trade si se le hace o que entendí la información si una persona empieza en este momento a capacitarse a formarse de todos los ejercicios qué tiempo le puede tardar ser rentable realmente mira que el ser rentable no depende tanto del tiempo depende básicamente es del enfoque que tú tengas si si tú eres disciplinado si tú eres juicioso con tus actividades si tú comienzas a desarrollar ese psicotrading que es una de las cosas yo creo que más nos lleva tiempo yo creo que en aproximadamente unos seis cinco meses puedes estar llegando a tener una rentabilidad promedio en tus resultados ok quiero que nos cuentes así rápidamente el secreto más valioso la herramienta más valiosa que tú le dirías a cualquier persona que está en su vida para mí es la felicidad yo siento que la felicidad hoy en día te hace llevar a la felicidad conlleva a que tú tengas resultados positivos sabes cuando tú estás contento cuando estás en el mejor ambiente laboral haces que las cosas fluyan y más que las cosas fluyan es que vas a ir teniendo los resultados poco a poco vas desarrollando una habilidad muy bonita una habilidad que te permite ganar en dólares el consejo que yo le puedo dar a todos los jóvenes el día de hoy es que nunca paren de soñar siempre sueñen yo tengo una frase y es que si lo puedes soñar lo puedes crear entonces para mí es súper importante esa parte de que además de los zapatos operativos porque también operas en vivo y todo está la parte emocional y tú dices que lo comprometes con una parte espiritual que tan fundamental esa parte espiritual es una persona que mantiene viendo una pantalla números y digamos que analizando todo de manera racional cómo opera la fe en ese momento pues le digo para muchos dicen que el mercado hace lo que él quiera pero algo que yo digo que yo le hago en el discernimiento y la sabiduría para tomar las mejores decisiones entonces yo creo que por eso es que en este momento estamos donde estamos y yo le digo a los muchachos todos los días cuando me levanto consagro el día y digo que hoy día bendición y cuando lo termino también también le doy gracias por todo lo que nos dio y si no uno no fue bien también le digo señor gracias pero yo sé que mañana es otro día